¡Bizcocho de pasas y manzana! Hola, vamos a dar un sabor diferente a nuestro bizcocho, como una manzana y unas uvaspasas. Además, le vamos a dar un toque con canela y nuez moscana. Vamos a utilizar también harina, almendena molida, aceite de girasol, azúcar, un poco de azúcar novenillada, sal de ricardo rato y huevos. ¡Venga, vamos a por ello! El primer paso es importante para que la textura de nuestro bizcocho quede perfecta. Simplemente es tamizar la harina. Así. Bien. Ahora vamos a añadirle la canela para adentro, la sal para adentro también y el bicarbonato. Mezclaremos bien y seguiremos con nuestra receta. ¡Hala! A remover como siempre. Ahora añadimos los tres huevos. ¡Ah! Ahí está el tercero. Y luego lo mezclamos bien. Bien. Mi truco es pinchar primero las yemas. Así. Para que sea más fácil que se integre de forma uniforme. ¡Venga! ¡Vamos con ello! Para que los aromas de la nuez moscada se repartan por todo el bizcocho, mirad que forma más sencilla. Echamos la nuez moscada en el aceite del bizcocho y la removemos bien. Hasta que se deshaga totalmente. Así. Unas vueltillas más. ¡Eso es! Bueno. Y ahora agregamos el aceite tranquilamente a nuestro bizcocho. ¡Eso es! Y nada. Ya sabéis lo que toca. ¡Revolverlo y amasarlo! ¡Vamos con ello! Ya está mezcladito. Así que nos toca agregar el azúcar. ¡Venga! Lo mezclaremos otra vez y ahora sí que es posible que tengamos que meterle la mano para amasarlo bien y que nos quede una pasta totalmente uniforme. Una pasta un poco gruesa. Ya la tenemos. Ahora vamos a preparar el montaje del bizcocho. Así que separo una porción como de un tercio. Esto vamos a trabajar la parte. A este tercio que hemos separado le añadimos el azúcar vainillado y la almendra molida. Y lo volvemos a amasar. ¡Eso es! ¡Estamos! ¡Venga! Veréis que la almendra va soltando sus juguitos y se va formando otra masa. No os preocupéis si al principio parece que está seco porque va a quedaros bien. A esta masa, como veis, le ponemos la manzana ya pelada y picadita. Y nada. Aplastamos para que se repartan los taquitos de manzana por toda la masa. Sin mucha historia esto es fácil fácil. Mezclamos las pasas con un poco de harina para que no se nos bajen dentro del bizcocho. ¡Eso es! Las escurrimos luego un poco para que no impregnen demasiada harina. Y listo. Así. Pintaditas de blanco. Las últimas. ¡Venga! ¡Preparadas! Ahora, la misma historia de la manzana, pero con las pasas. Las ponemos y amasamos hasta que se estén repartiditas. Repartimos la mitad de la masa que tenemos sin nada en el molde, que ya hemos untado con mantequilla y harina. ¡Eso! Apretando bien. Ahí lo tenemos. Bien. Pues ahora toca la segunda capa, que será la que hemos preparado con nuestras pasas y manzana. La ponemos encima y la vamos estirando para que nos quede planita. Ya la tenemos esparcida y ahora colocamos por encima el resto de la masa. Repartimos y aplastamos, como en las dos anteriores. Y a hornear. Tenemos el horno precalentado a 180 grados. ¡Eso es! Y lo metemos durante unos 30 o 40 minutos. Hasta que al pincharlo con un palillo, el palillo nos quede totalmente limpio. Ha pasado el tiempo. Y mirad, mirad que pinta va teniendo. Bueno, dejamos enfriar y ¡voilá! Este es el resultado. A que os apetece merendar o desayunar o, bueno, disculpa para comerlo.